Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar un modo fácil y gratis de convertir un archivo de Word a PDF o JPG o de convertir un PDF a Word o JPG, entre otras conversiones. Empiezo con lo que llamo Tutorial 1, que es convertir un archivo de Word a PDF. Abre un navegador cualquiera y pega esta dirección que incluye abajo en la descripción del vídeo. Entrarás en una página como esta, que es donde vamos a hacer la conversión de una forma muy fácil, como lo que queremos convertir es un archivo Word en PDF, buscas en esta lista de aquí cuál es la opción correspondiente, que es esta de aquí, Word a PDF, y pinchas en ella. Después haz clic en este botón para seleccionar el documento de Word, sale un explorador de carpetas y vete a la carpeta donde esté el archivo de Word que quieres convertir. En mi caso está en documentos, en el tuyo podrá estar en cualquier otro sitio. Haz doble clic en él, el archivo se subirá al sitio web y después tienes que hacer clic en este botón que pone convertir a PDF. El sitio normalmente es muy rápido, la subida del archivo suele ser muy rápida y la conversión también es rapidísima. Y cuando termine, si tienes Google Chrome, ves que ya se habrá descargado a tu equipo, y es simplemente pulsar en esta flecha e ir a mostrar en carpeta, o si tienes otro navegador, pulsa en este botón de descargar PDF y elige guardarlo en tu equipo. En cualquier caso, si te vas a la carpeta donde se haya descargado, verás que este archivo Word en origen es ya un archivo PDF. Evidentemente después puedes hacer con lo que quieras, como cambiar de nombre, copiarlo, pegarlo o lo que sea. Esto ya lo puedes cerrar. Y vamos a ver ahora el tutorial 2, que es cómo convertir de Word a JPG. Eso tienes que hacerlo en dos pasos, como te indico en la nota de pantalla. El primero es transformar el archivo de Word en PDF como acabas de ver en el primer tutorial. Y después cuando ya tengas el PDF de ese archivo Word, el segundo paso es transformar el PDF en un JPG, que es lo que explico en el tutorial 3, es decir, cómo convertir un archivo PDF a JPG. Para eso vuelves a entrar en la misma página de antes. Ahora queremos convertir, te recuerdo, un PDF a JPG. Y entonces lo buscamos en la lista. Está aquí. Pincha en esa opción, pulsa en este botón para seleccionar el archivo PDF, búscalo con el explorador de carpetas y cuando lo encuentres, haz doble clic en él. Se subirá al sitio web y después tienes dos opciones que están aquí. Esta opción de páginas a JPG lo que hace es convertir en una imagen cada página que tenga el PDF, con todo lo que haya en cada una de esas páginas, sea texto o imagen. Esta segunda opción de extraer imágenes lo que hace es convertir a JPG solamente las imágenes que haya en el PDF. Es decir, el texto no se convierte en una imagen, solamente las imágenes que contenga el PDF. Tienes que elegir una de las dos opciones y cuando elijas la opción que sea, pulsa convertir a JPG. Se realizará la conversión en principio también rápidamente y cuando acabe, lo mismo de antes. Si tienes Chrome, se descargará y tienes que pulsar en esta flecha y mostrar en carpeta. Si tienes otro navegador, te toca pulsar en descargar las imágenes JPG y después guardarlas en tu equipo. En los dos casos, lo que descargas es una carpeta comprimida con zip, que es esta que está aquí. Como ves, se llama iLob PDF, que es el nombre del sitio web Páginas a JPG. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es descomprimirla. Con la carpeta comprimida seleccionada, pulsa encima con el botón derecho y elige Extraer todo o la opción que corresponda en tu Windows. Se abrirá esta ventana, después pulsa Extraer o también lo que sea, según tu versión de Windows, y la carpeta ya descomprimida se abrirá con los elementos que la componen. Voy a cerrar esto para que veas dónde está, que es en el mismo sitio donde está la carpeta comprimida. Aquí está la carpeta comprimida y aquí la carpeta ya descomprimida. Si entras en ella, verás que cada página del PDF se ha convertido en una imagen separada. O si has elegido la opción de Extraer solo imágenes, entonces tendrás una imagen por cada imagen que hubiera en el PDF. Esto ya lo puedes cerrar. Volvemos a la página inicial y ahora vamos con el tutorial 4, que es cómo convertir un PDF a Word. Estando también en esta página, buscas la opción correspondiente, que es esta, PDF a Word, pinchas en ella, y lo mismo de siempre. Después seleccionas el archivo, en este caso será un PDF, lo buscas con el explorador de carpetas, haces doble clic en él, eliges convertir a Word, y después Chrome lo descargará por sí solo, o si tienes otro navegador tendrás que pulsar en descargar Word. Después te vas a donde se haya descargado y aquí tienes ya el archivo PDF original convertido en lo que llama aquí un documento XML abierto de Office, que en este caso es un archivo de Word. Y como en el caso de antes, puedes cambiar el nombre del archivo y hacer lo que quieras con él, como editarlo, por ejemplo, en Word, y cambiar lo que te parezca. Esto ya lo puedes cerrar, volvemos a la página inicial, aparte de esas conversiones que he explicado en detalle, hay otras muchas cosas que puedes hacer en esta página, como por ejemplo hacer una conversión de PowerPoint o Excel a PDF, o al contrario, hacer una conversión de PDF a PowerPoint o a Excel. También puedes unir varios PDF en uno solo, o dividir un solo PDF en varios distintos. Otra opción es la de rotar un PDF, que pueda estar torcido, que quieras ponerlo derecho, o como te parezca bien, añadir números de página a un PDF, incluir una marca de agua, con una imagen que tú quieras, o con tu firma, o con lo que sea, o desbloquear un PDF. En todos los casos es muy fácil hacerlo, se hace básicamente igual a como lo has visto, y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.